¡Buenos, buenos, 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 bienvenidos ya a este segundo partido, primera jornada, pero el segundo partido del Grupo A y nada más y nada menos que va a ser el partido de nuestras chicas superpoderosas así que vamos a ver cómo fue todo este partido, cómo se vivió desde la tribuna y les adelanto que de este partido va a haber doble video, el otro va a ser mucho más adelante, yo creo que cuando se acabe el torneo que va a ser mis reacciones a todo el partido y tengo que confesarles que en este partido grité como una loca grité más, mucho más, que cuando voy a los estadios en Europa así que les cuento, pero por ahora empecemos con el partido Colombia vs Paraguay Las tribunas orientales y occidentales estaban repletas, solo se veía la camiseta de la tricolor fue muy bonito estar en el primer partido de la selección Colombia en esta Copa América 2022 y tengo que confesarles que es mi primer partido femenino en vivo así que ahora sí, vámonos con el video Acá, allá está de Surumi, todos los de la liga y están gritando liga femenina, acá todo el estadio Oigan, todo el estadio está parado exigiendo la liga femenina lo cual me parece muy bonito y que sean hombres y mujeres apoyando que nos devuelvan la liga femenina no aguantaron ni se entraron, al parecer Bueno, no aguantaron, detiencias estaban brutales, terceros ada ¿Qué piensas que estáisotó tan становadoras? ¡Suscríbete al canal! ¡Uava a laétit очista con un botón! ¡Suscríbete al canal! ¡Italá es inv putrid! ¡Não te parece muy bonito que el희� ¡Gracias! Durante los actos protocolarios, las superpoderosas cantaron el himno con un gesto en forma de protesta para tener de vuelta la liga de nuestro país. ¡Gracias! 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 Vean, es quien tenemos acá, vean, 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 vean aquí en directo, el cole está animando a toda la tecnología. Arrancó un partido de ida y vuelta, con mucho toque-toque, Al minuto 22, Daniela Montoya abre el marcador, al 27 de tiro libre, Jessica Martínez cobra y le da el empate a las paraguayas, dos minutos después recibe la jugadora una amarilla. Al minuto 33, Mayra Ramírez vuelve a poner en ventaja a las cafeteras después de la recuperación de Manuela y una asistencia de lujo de Cata Usme, y al 38, Lorena Medoya recibe su primera tarjeta amarilla. Las paraguayas vinieron a celebrar aquí con su compañera lesionada. El lateral izquierdo, o sea, toda la banda izquierda la tenemos en montaña. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Arranca el segundo tiempo y al minuto 59 llega el doblete de Daniela Montoya. Al minuto 82 Lacey Santos le pone el pase a Manuela que lo convierte en gol para el cuarto de la tricolor. Al 88 Catalina Pérez comete una falta, recibe amarilla y Fanny Gauto aprovecha el tiro libre para descontar y conseguir la segunda anotación de su equipo. Al minuto 5 de edición Diana Ospina recibe amarilla. El partido termina 4 goles a 2 a favor de las locales. Y nuestras chicas super poderosas han quedado ganadoras de este partido. Empezaron con el pie derecho, empezaron ganando 4 a 2 terminó el partido. Golazos de parte y parte porque hay que aceptar que los dos goles a balón parado de las paraguayas fueron maravillosos. Esperemos que nuestra Daniela Montoya esté bien para el próximo partido. Que se recupere y que la salga a seguir rompiendo y a jacarrando el estadio. Lo bueno fue que sabemos que tenemos recambios. Gisela salió a jugar muy, muy, muy bien. Los cambios funcionaron. Esperemos que no sea nada grave. Y ya saben que vamos a estar cubriendo toda la Copa América o bueno la mayoría de los partidos. Y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante. Vean, ahí está la familia de Gisela.